¡Hola a todos! Son muy similares a cuando ves los canales estos de los que había estado video reaccionando antes De que exageran cuando ven algo y así Yo digo en lo particular, no es un ataque Yo estoy diciendo lo que he visto que ustedes ponen en los comentarios Porque nunca falta el delicado, el que piensa que le estoy tirando hate y no es así Lo que yo estoy diciendo es que no entiendo por qué me piden que video reaccione a este tipo de canales Si pues ustedes mismos son los que luego veo que se quejan de esto Que aburrido, también he visto que me lo ponen Exceso de groserías Como yo se los he dicho, groserías está bien, se lo quieren decir Pero hay una manera como excesiva por respeto a ustedes Y más si los ven pues niños Porque algunos escudan con el Es que ese contenido no es para niños Y hoy en día los niños ven todo, ya no hay pretexto Entonces me dijeron que video reaccionara esto porque son una de las cosas malas que pueden pasar en las exploraciones No sé a qué se refieran, yo no he visto este video Ahorita lo comencé a ver Pero os digo, no voy a reaccionar a una hora de video Entonces ya le adelanté lo que es relleno Esos 15 minutos principales son relleno Resumido se metieron a una casa junto con otros 3 vatos que también graban Y pues ahí andan todos grabando Eso es algo de lo cual a mí no me gusta cuando van varios vatos a grabar Por eso pues yo no lo hacía Ahorita pues ya ven que se le anda apoyando a Nova para que crezca Pero a mí particularmente luego no es de mi agrado Y no lo estoy diciendo en mal plan de nuevo o algo así Para que no se enojen, no se quejen Por favor, lo digo, lo trato de explicar Porque luego también lo mismo de siempre que veo De que es que conerte quejas Les estoy platicando las cosas que ustedes me dicen Porque quiero platicárselas Para cambiar su manera de pensar De la gente que nada más llega a atacar Por eso se las platico Trato de explicárselas Nada más es eso No lo tomen a mal o algo así Porque realmente no lo es ¿Sale? Entonces vamos a video reaccionar A su video de este Eder Hernández No sé a qué se refieren Con que pasaba algo feo Y pues vamos a verlo Todo hasta el final Obviamente si veo que se está aventando con algo O no pasa algo interesante Le adelantamos, ¿no? De todos modos ya sabes, ¿no? Puedes ver el video completo en su canal Así se llama Eder Hernández Y pues nada más Fue como con 4 vatos más Bueno, nada más yo vi 4 más No me acuerdo la historia de este lugar ¿No te acuerdas, güey? No, no me acuerdo Pero lo que sí me acuerdo, güey Es que nos han corrido a pedradas A mí me tiraron una pedrada Está sudando mucho, güey Es que tengo mucho calor, güey Me siento... No sé si ustedes sientan... Yo siento muy caliente aquí este lugar, güey Todos los gorditos sudamos Sí, yo sé si la deuda Yo estoy sin hacer nada Todo... ¿Todo un perro? Yo he seco Todo... ¿Todo un...? ¿Todo un... Tú, Flosil, tranqui? Yo he citado un poquito No, pero el güey si está sudando en berguero, güey Hasta lo que es que... Hasta parece que está chambeando el perro No, eh... No... ¡No, venga! No mames, güey No mames, me lo asustamos Ay, güey Nos asustaron las palomas, mi gente Hijo de su puta madre Acá hay otro hoyo Igual y si tiene que ver Es lo que dijiste Será que Estén túneles tapados Una madre así ¿Tú qué opinas un fósil? Ahí tienen sus cámaras Se escucha un Se escucha un moco No, ahí se alcanzan a escuchar Se escucha un silbatito de un moco Que trae este men en el momento que está grabando Ahí se alcanza a escuchar Estos vatos usan cámaras De visión nocturna Y está chido, pero recuerden que Él es un canal de exploración paranormal Cosa que yo no Porque luego dice, ¿por qué no ocupas de esas? Porque no me gusta, porque yo no soy eso Si empiezo a utilizar este tipo de cosas Luego no quiero que me empiecen a encasillar Es que es exploración paranormal A mí no me gusta Es todo No voy cazando Buscando fantasmas Nada, me meto a los lugares A ver qué hay y ya De alguien que hasta mataron A sangre fría El silbatito como se suena Oye, oye, oye ¿No oyeron, güey? No, cariño ¿Qué oye? ¿Dónde, güey? ¿Este de aquí escuchó? ¿Viste a mí? Que se escuchó algo Yo no escuché nada Escuché como unos pasos arriba Un hueso de... Sí, de animalitos, güey Sí Güey, se escuchó algo arriba, güey Sin mamadas, güey No, yo estaba hablando Yo no escuché, güey No, yo sí escuché algo, güey Muy, muy bajito Pero sí lo escuché, güey Pero siento que algo Nos observa de arriba Neta, pá Siento que hay algo Yo no escuché nada La vez que venimos Subimos hasta el tercer piso, güey Sí, güey Ah, sí ¿Te acuerdas Si había una o dos sillas? Creo que habían dos, güey Yo nada más me acuerdo de una, güey Sí Creo que habían dos ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No, la silla, la silla Ah, sí, por eso sí Allá hay una Ajá Y la otra que decías acá Güey, es que sí está bien misterioso Y ahorita que subamos abusados, güey No se vayan a caer, eh Que no hay barandal Vamos arriba, mi gente Mi gente, pues en realidad En realidad, mi gente Si ustedes llegan a ver algo en casa Que nosotros no veamos Porque hasta ahorita no Esto es algo de las cosas Que a mí En lo particular En lo particular No me gustan No quiero que lo tomen de nuevo A que le estoy tirando hate Porque no es así Es cuestión de opiniones Eh Yo cuando hago una exploración Trato de no hacer O sea, miren Puedo llevar más cámaras y todo De verdad que sí Pero Se pierde el enfoque De que tú estás así como En primera persona Eh Viendo, pues Digamos Un videojuego de terror Si así lo quieren ver Este meme, pues digo No Van tres, van cuatro No sé si todos Se graban para el mismo canal Me imagino que no Eh El punto de esto Y no hace falta que lo pongan Porque no falta Ah, sí, son estos Estos y tal No No hace falta Sale aquí Eso pues no es lo que yo estoy preguntando ¿Quiénes van? Lo que yo estoy diciendo Es Eh Como van varios Meten varios Tomas Va Eh Pues yo no lo veo necesario Simplemente giras tu cámara Para grabarte Si tú quieres decir algo A la cámara Por si quieres tú también Salir en el video ¿No? Y ya, nada más Yo siempre he sentido Ese tipo de De canales Como más Mezcla de Paranormal Como con vlog No se llega a percatar nada Eh ¿Eh? Digo, no tiene nada de malo A claro Nada más Es de opiniones Si fuera malo No tendría Los suscriptores que tiene este canal ¿Qué fue su madre? ¿Y algo arriba? ¿Dónde? Ahí, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Alumbrando? Júralo Sí Que vieron algo Que vieron algo Allá pasó algo, güey Allá pasó algo Curre, 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 curre Véngase, 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 véngase Allá, güey Allá era Allá Ahí pasó Acá, güey Creo que esto se referían En el video pasado Que reaccioné de él De que Lo comparaban con canales Como estos que reaccionamos Del payaso De Sarai Y así Que sus reacciones Cuando ven algo Son excesivamente exageradas De mira, mira Vamos a correr Relájate Vístalo Y nada más Pero como tú lo exageras En exceso Pues haces que Digo Pues no son para los Que son observadores ¿No? Porque pues hay gente Que cualquier cosa Te lo compra Y son los primeritos Los primeritos Que se ofenden Son los primeritos Que llegan a los comentarios A tirar hate Los primeritos Que todo ¿No? Esto no lo digo Que él Sea fake Tampoco estoy diciendo eso Simplemente es Algo que me llamó La atención De la primera vez Que video reaccioné A este canal De D. Hernández Y que leí En los comentarios De la gente Que me ve Eso es lo que estoy diciendo ¿No? Es bastante entendible Entonces Pues es eso Va Que Reacciona muy Muy efusivo ¿Vieron algo? Yo no vi nada Tampoco en la cámara Bueno y la toma pues ¿Arriba? Ahí, ahí Júralo Te lo juro Yo lo escuché ahora abajo Wey A la verga Wey Entramos a revisar allá O vamos cuarto por cuarto Wey ¿Eh? Vamos cuarto por cuarto ¿No? Pues vamos Cuarto por cuarto Yo lo vi en esta Wey En esta Aquí 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 De allá Lo vi cruzado Así Pero vio que Ah no No es de él El silbatito del moco Es de El que le dicen fósil Que es Ah vete a la verga No lo voy a caer Si está podrido Pero es compañero nuestro Si van a pasar por abajo Pasen rápido Mi gente Ya está Prácticamente Ya está Cayéndose Esa madre Con pollo No te metas Cabro Mi gente Pues ya se ve Repelladito Aquí Como todos hablan Al mismo tiempo Y hablan fuerte No alcanzo a escuchar Y luego se graban cosillas Se escuchó que les aventaron algo Como si aventaran algo Mira Esa es una piedra Es esta la que cayó Esa fue la que cayó Si mira Como que se escarapeló Pues ahí Cuando íbamos a entrar A ese cuarto Como que empezó A pasar cosas Este lugar Hubiera estado chido Grabarlo lloviendo Así lloviendo Fuerte Por el sonido Que generaría No sé si en la cámara Se escuchó Pero se escuchó Como un Portonazo Yo siento que fue El botón de ese Que está Sabías que pidiendo No sé cuándo Yo quiero grabar Una exploración lloviendo Ya me comió un anuncio Aquí salimos Al otro cuarto Oye Pero no se acuerdan Si todo eso Está Verga Verga Fue arriba No mames Fue arriba Fusil Sí Está padre Su Handicam Yo pensé Que se había caído Algo Bueno Estás bien Véngase para acá Cuidado Igual Cuidado con las tablas Oye No se acuerdan Si esa De esa mamada De donde cae Fue esta piedra Bueno Podría ser de allá Mira Se está Descarapelando La pared Pero pues Quién sabe Todos los edificios Bueno Todos los Los cuartos Parecen iguales Así Iguales Iguales Y como Meten Perdón Como meten Mucho corte De cámaras Como que es un poquito Complicado Entender En qué cuarto Están O sea Cómo está construido Nada más Así Como el cuarto Completo En el centro Y así Como convento Se me jura Un convento Que Que grabé hace un rato Y por el desierto Los leones No sé quiénes llegaron A verlo Que tiene unos pasillos Bien largos No sé quiénes Acuerden de ese video Que me aventé ¿Y ahora qué fue wey? Aquí hay una mano No seas mamón ¿Dónde verga? Aquí 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 Júralo por Dios Wey ¿Qué vio? Cuidado No No hay salida Wey Mira más arena De mar Wey Pollo No mames ¿Cómo va a haber una mano? Wey Que vio una mano Dice ¿Neta? ¿Pero tiene salida? No wey Oye Era un brazo completo Una mano Una mano Una mano Júralo pollo Te lo juro Debe de haberse captado Si yo la vi La captó en la cámara ¿No? Si wey En teoría si wey Neta pollo No mames wey A la verga Mi gente Se está poniendo bueno Este pedo Fósil Tranquilo ¿Estás bien? Si yo te voy a ver A la verga Me tocaste el hombro Ah perdón No manches Su linterna Está bien grandotas Para lo que alumbran Oyen A ver lo rastran Cuidado Si 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 No se asomen tanto ¿Dónde? Arriba a ti Allá ¿Dónde verga? Allá En las rodillas Tengo algo Si te andas Entrando a la pata No vi ni un murciélago Ah ok ok Fósil no te arrimes tanto Papacito Wey si viste una mano Pollo Y loco Ahí 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 En la Atrás de Güero El Güero se le da la espalda Pues que Ten cuidado Fósil Me da miedo Ok En esta En esta Videorexión No estoy hablando tanto Porque luego veo que También se quejan De que Es que no dejas escuchar Entonces La estoy haciendo de distinta Vale Por si se les hace aburrida Pues Y espero que no No mames Güey Si la tuvo que haber grabado Ah güero Si No mames Aunque sea de pasón Porque Están volando De todos Sí Tuviste A ver Le voy a adelantar un poquito Porque le están haciendo mucho Mucha atención a la mano No 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 ¿Qué es? No hay nada güey Neta ¿Dónde güey? Es arriba Es algo arriba Arriba Es algo arriba Fósil ¿Tú estabas atrás de mí? Yo no te lo salí como pedo Escuché De regata más Aquí arriba güey Güey Y las maderas Son nuevas güey Ah güey Oye Otro vergaso No Oye Oye Las maderas son nuevas No creo Porque Pues es un lugar Que se ve ya abandonado Pero arriba ¿Para dónde es esa madre? A ese cuarto ya entramos güey No Ah es donde Para subir ¿O qué es? Ese es un cuarto Pero Vamos a subir Oye Si lo viste güey Neta Aquí Aquí Se debió de haber captado En esto Luego Lo van a ver Güero Güero es el que lo ve Es que está como No trepan Su puta madre güey La neta Mi gente hermosa Pues sinceramente Sí güey Es que hay muchas ventanitas Güey Entonces Sí da como Que culo Pónganse abusados Banda Güero ¿Tú estás bien güey? ¿Tú has visto algo? Se los juro Se los juro Que todos los cuartos Parece que están En el mismo lado O sea que nada más Están dando pues La vuelta ahí ¿No? Como todo está igual Es que de repente Está así ¿No? ¿Cómo te lo explico? Pero hacia arriba ¿Hacia dónde? No, no, no Es que O sea nada más son ruidos ¿No? Y la manita ¿No? Vamos a subir Ahí algo más hardcore Te juro que algo Aquí arriba del güero Les digo que yo Le adelanto Porque no tiene que durar Tanto la video reacción Para que la gente La vea completa Subimos o qué pedo Vamos Sí, pues a ver Con cuidado No te acerques No te acerques No te acerques Hace demasiado Mucho güey Demasiado Mucho carnal A la verga No mames güey Chinga tu madre güey No mames Que es que se vio Que no vi Me pasó rozando Carnal Mira el chinazo güey ¿Dónde? O no era ese No sé No sé güey No, para mí Que ese no era güey Pero qué No sé Pero yo Vi este Polvo güey No güey Me pasó rozando güey Me pasó rozando güey Pero qué ¿Qué le pasó rozando? No traigo ni las Putas protecciones güey Me siento Me siento tan vulnerable Carna Güey no mames No sé qué le salió güey Su puta madre güey Ve güey Ve mi piel güey Ve mi piel Su verga güey No mames güey Su verga Pero qué No sé qué le vemos Qué le vemos a la piel Ni vi 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 Ni esa puertecita Allí Vi una mujer vestida Y les están aventando piedras Pónganse verga Pónganse verga Disculpen tanta grosería Yo sé que la gente Que me ve a mí No está tan acostumbrada A tanta grosería Y pues Disculpen Así es este canal No le digo a él La fósil Güey no mames cabrón Yo creo que fue esta Loco ¿Cuál? No estoy 100% seguro Si fue esta ¿no? Pero yo creo que fue esta güey Quién sabe Güey no mames Voten esa Está aventando piedras La mano esa ¿Dónde fue eso? Y la persona esa Que vio de blanco flotando O algo así dijo Bueno una persona Creo que no flotando Pero una mujer de Sí, 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 sí No mames Clarito que sí cambia güey Mira que está el clima De nada más ahí No es verdad Qué pedo güey No me la repas A ver Lo chido sería Que los cuatro Se separaran Este no habíamos entrado Nunca Y cada quien Pues obviamente Mostrará sus partes De grabó En vez de todos juntos Al menos eso es lo que yo haría O sea Digo no tiene nada de malo También lo aclaro Nada más que Así cubriría Más espacio Vamos allá arriba Padrino Porque a donde va uno Van todos Cuidado güero A ver voy yo primero güey Yo estoy un poquito más Un silbatito del moquito Sí va Sí Mira Ahí al final Recuerda Si no se cae Aguantamos todos No güey No pues sí Ya está podrida Bueno Oxidada Y pasan los cuatro Así Luego que están chonchitos Imagínense Si yo esto Cuando voy a explorar También me voy De uno en uno Y eso que pues No estamos tan Corpulento Algo así me pasó Algo así me pasó En la clínica 25 No sé quiénes se acuerden Que tuvimos que pasar De uno en uno También porque tronaban Las escaleras Horrible Un poquito de culo Pero estoy viniendo Solo para ver Si se aparece algo Este me separé Un poquito de ellos Pero Yo pensaba Que el canal De este men Era Pura Exploración Y ahí Metido con blogs Blablabla Pero no veo Que sus exploraciones Si son más Enfocadas A lo paranormal O sea Van buscando Fantasmas Cuidado También veo Que este men Echa mucho desmadre En los videos Véngase papi Cuidado Mira Todos los escalones Están buenos Excepto el último ¿Qué hubo? No Acá no hay cuartos Chulada de fresco El que pega aquí Ah Ah Su verga Ego Hola verga Hola verga No su ver nada Oye Pero Tape ropa Se siente macizo ¿No? A ver Vamos a adelantar un poquito El hoyo oxidado El que estaba ahí Nada más le pasé El sallón así Pero ese dice Y hasta para acá Eso pues Se volvió a decir Que es relleno Es que usted Miren No me lo tomen a mal Yo sé que hay gente Que luego no le gusta Que adelante los videos Pero son dos cosas Una Luego es relleno De puro hablar Y yo he visto Que luego a la gente No le gustan De por sí Luego las video reacciones Y empiezan De que es que no me laten Las video reacciones Digo pues Tengo otros canales Que subo otras cosas El punto de esto Es de que no puedo Estar subiendo Una video reacciones Tan larga Y luego que nada más Es puro Oble ¿No? Por eso le adelanto Pero sobre todo Porque me dijeron Que este video Pasaba algo feo Que pues digo ¿No? Lo que puede pasar Una de las cosas A las cuales uno Se pone a una exploración Entonces quiero ver ¿Qué? ¿A qué se referían Con eso? No he visto yo el video Hablando de trenes Casi me arrolla un tren Así lo tuve menos Un metro Que tuvimos que aventar Por nuestras vidas Real No sé si a este tiempo Que este mismo Esta Esta video reacción Ya he subido ese video Pero casi me arrolla un tren Casi me arrolla un tren Lo que fue a mí ¿Cómo se llama? Llevo mucho chingadaso Ya vamos a bajar Dantito No sé si Sí, me voy a hacer La demanda A mí me dio pavor No mames No mames No mames No mames Su puta madre No mames No mames Vete la virga Oye, ¿qué pido? Negro, ¿sabes bien? No mames Vete la virga Agárralo A la virga Aguanta, aguanta, aguanta Agárralo No, no, no No, no Espérase, espérase Eder Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Eder Bueno, háblale a tujo Áblale Sí, sí, sí Vete la virga Vete la virga Verga, mira No mames Se me labró la cabeza Chinga tu madre Bueno, háblale a tujo Puta madre, coño Miente lo dije, verga Yo creo que tú No sé, verga Se nomás escuchó un verga Supongo que se referían a eso, ¿no? Le aventaron un piedrazo Y le pegó en la cabeza No, no, pero... Negro Tranquilo, tranquilo Tranquilo, sigilo Gracias Abuelo, por favor Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas Ya, abuelo Este... Quítate la camisa, quítate la camisa Quítate la camisa Tengo que hacer presión Quítate la camisa Tengo que hacer presión ¿Qué tengo, güey? No manches ¿Cómo le van a quitar la camisa? No se puede ni mover Ok Este tipo de cosas Te las puede... O sea, se está arriesgando un buen a subir esto Porque te puede banear Así Porque no puedes mostrar esto Tendría que haberlo censurado Obviamente estas cosas Pues digo Llaman un buen la atención Generan un buen de vistas Blablabla, ¿no? Pero... Pues... Es que no quisiera decir algo que... Como este men tiene también mucha audiencia Algo que no le gusta a la gente Y me empieza a estar ahí dándola a mí, ¿no? ¡Venga, coño! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas No, tranquilo No mal, ¿cómo le evitan la luz a la cara? Pésimo la reacción de estos güeyes, eh Si esto es real, pésimo la reacción de estos güeyes ¿Cómo le graban la cara y todo? Bueno Si quieren ver este video completo Yo creo que este video lo voy a dejar Porque aquí yo también me estoy arriesgando A estar video reaccionando a esto No pensé que fuera a ser algo así Yo pensé que iba a ser cualquier otra cosa Y... Por lo que tengo entendido Aventaron un piedrazo De los que han estado pasando alrededor del video Y le pegó en la cabeza Pues... Me lo dejaron como alcancía Y pues ahí se ve las gotas de sangre, ¿no? Lo que no entiendo Es... Si el vato cuando se cayó No se ha movido Más que da tantitas vueltas Porque no lo deja mover ¿Por qué hay sangre hacia adelante? Aquí lo vemos en... Aquí lo vemos Todo esto es... Lo que les estoy mostrando Carajo Todo lo que reacciona a la aplicación Es lo que no entiendo ¿Cómo puede estar así hacia adelante la sangre? O sea, no estoy diciendo Que sea fake Para que no empiecen a dar lata Los que son fans de este canal Si no... Nada más no entiendo ¿Cómo puede estar la sangre así? Una y dos Pues si te pega algo así Pues si te quedas noqueado ¿Qué se debe de hacer en esos casos? O sea, yo digo No soy especialista Pero bajo este tipo de casos Simple Marcas una ambulancia Y tú no lo mueves Va Si no se debe de dormir Pero pues Digo no porque No se debe de dormir No lo vas a lograr tú ¿Verdad? Y no lo puedes mover a él Ni que él se toque Porque también tiene las manos sucias Te puedes hasta generar una infección En la cabeza ¿No? Y termina peor ¿No? Hasta una infección tan simple Te puedes hasta morir ¿No? Entonces este... Pues es simple Nada más no moverlo Y marcar una ambulancia Y que llegue de volada ¿No? Es lo único que hay que hacer Si está pues sangrando Muchas veces dicen Bueno es que para que No siga saliendo sangre y todo Pero como uno no tiene Los conocimientos necesarios Para eso Sale peor que tú quieras Tratar de taparle la herida Con una prenda o algo así Aparte de que las prendas Siempre están sucias Generalmente siempre se dice Lleva un botiquín De primeros auxilios Generalmente ustedes Como audiencia no lo dicen Pues yo 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 particularmente Yo no llevo eso ¿Por qué? Porque yo les digo Yo entro sin permisos Ni nada Y yo no llevo nada Ustedes han visto Yo llevo así Y pues a lo que tope ¿No? Pero generalmente El trato de explicarles Bien la situación Para no cometer errores De la gente Que yo llevo a grabar ¿Va? Sea hombre o sea mujer Con ellos Pues es un poquito más Porque pues son cuatro Veo que ahí hay permiso Porque pues están haciendo Un tremendo cagadero ahí Si hubiera estado chido Que llevaran un equipo De pues primeros auxilios Estos como Pues estos que ya se los puedes encontrar En las farmacias similares ¿No? Ya los puedes comprar completos ¿No? Pero pues bueno Entonces pues nada más ¿No? Estas cosas pues si pueden pasar En general No así porque es muy raro Que pasa así Sino pues en general Que tú brincas algo Y te rompes una pierna O que se derrumba Algo o cosas así Al menos yo lo planteo Así y ustedes Y ustedes me han escuchado decirlo Los miembros también Pues estará muy chida La exploración y todo Pero yo no pienso Poner en riesgo A los miembros Que llevo nada más Por un video ¿No? Y muchas veces hasta prefiero Yo arriesgarme A hacer las cosas difíciles Para que yo no les pase nada Por eso es de que luego Ven que yo me acerco Y la cámara se queda atrás Grabando ¿No? Por cualquier situación Pero pues bueno Pues ahí está ¿No? Quieren ver el video Lo que pasa completo Pues ahí está Puedes ir a ver el video Del Edder Hernández Ya no le quiero adelantar más Porque no sé Qué más vaya a pasar Y no quiero que vayas ahí Peor también Contraproducente para mí ¿Vale? Se le desea lo mejor A Edder Hernández Si lo que le haya pasado Pues supongo que lo llevaron A emergencias Quiero Quiero suponer A urgencias Y pues que esté bien No hay más ¿Vale? No hay más Entonces nos estamos viendo Otra video de reacción Y creo que nada más Bye ¿Vale?